Bill Cruz on the beat Baby está preciosa y me trata como Hinata Sus ojos se curan, yo no puedo dejar mirarla Porque si tú me lo pides, beba, pues nos vamos de acá Ando con los amigos, baby, pero tú bien sabes que eres mi prioridad Porque si tú me lo pides, nos vamos hasta aquí a estos japones No vuelo a este fin de, yeah, si tú me lo pides Porque si tú me lo pides, nos vamos hasta aquí a estos japones No vuelo a este fin de, yeah, si tú me lo pides La baby ya está dura como mil, bueno, está como una mica Porque ella va al gym, yeah Qué rica tú te ves así, con el panty Valentín Dale, quítalo pa' mí, yeah El carro parqueado, lo viro empañado Qué rico chingamos, amo como nos besamos Yo no quiero que esto sea firme, pero quiero que sea eterno Porque en mi corazón, en mi cabeza piensan que eres tú y yo le doy la razón Yeah, solo dime mi amor Porque si tú me lo pides, beba, pues nos vamos de acá Ando con los amigos, baby, pero tú bien sabes que eres mi prioridad Yeah, porque si tú me lo pides, nos vamos hasta aquí a estos japones No vuelo a este fin de, yeah, si tú me lo pides, beba, porque si tú me lo pides Nos vamos hasta aquí a estos japones No vuelo a este fin de, yeah, si tú me lo pides, beba, porque la baby es diferente Ella es inteligente, ella es timida pero piensa indecente Ese perrito no sale de mi mente Yo te quiero dar y darte besos en la frente Ey, porque tú estás, buenota, noventa, sesenta, noventa y demás Yo te quiero hablar, ey, dime dónde tú estás Porque si tú me lo pides, beba, pues nos vamos de acá Yeah, ando con los amigos, pero baby, tú bien sabes que eres mi prioridad Ey, si tú me lo pides, beba, pues nos vamos de acá Ando con los amigos, pero eres mi prioridad Yo te quiero hablar, y tú nos vas pues nos vamos de acá ¡Gracias por ver el video!